¿Qué ha pasado? Muy buenas amigos y amigas Estamos aquí en Elden Ring Un día más Entrenando con nuestro amigo Radan Ya le empiezo a coger cariño y todo Llevo ya muchas horas con él Paso más horas ya con él que con mi familia Bien, pues Vamos a ver Qué cosas os tengo que contar Hay novedades, sí Al final hay novedades Fui a por este escudo El escudo con dragón perlado Más 3 Porque potencia al máximo la negación de daños Que no sean físicos, espero que funcione No sé muy bien si va a funcionar o no No descarto quitarme esta armadura Y ponerme algo de resistencia al sagrado Porque la primera fase No la llevo mal, yo creo que la llevo bastante bien Subí el arma A más 25 Subí el arma A más 25, aunque eso puede que ya lo hiciese En el entrenamiento anterior Que ya tenía el arma a más 25 ¿Vale? Porque estaba jugando con el arma a más 24 ¿Hay diferencia? Bueno, no hay mucha diferencia de daño Pero como es un enemigo al que le tenemos que dar más de 100 golpes Pues no es lo mismo darle Darle los golpes con un arma a más 24 Y con un arma a más 25 A más 25 pues a lo mejor de 100 le tengo que dar 99 golpes No hombre, no hombre Tan tan así, no Pero a lo mejor 99 no Pero a lo mejor 101 sí No hombre, no A lo mejor 90, no Igual de... No Le quitamos un poquito más de vida al final Aunque a mí me da la sensación Que cuando me subí el arma a más 25 Me dio la sensación que hasta le quitaba menos vida y todo Eh... Pero no solo he subido el arma, eh He subido más cosas Ahora os las voy a enseñar Vale, más cosas Mirad lo que me he encontrado Iba paseándome por los senderos de... De... De aquí Y me he encontrado la... La euporia Eh... Y me la he encontrado a más 10 No hombre, no a más 10 no Que la he subido yo La euporia está fuertísima este arma Mirad Escala fuerza y destreza Una D Y luego una B de... En F O sea que si le metemos F Esto hace unos daños Así de poderosos No está mal ¿Y qué más he hecho? Bueno pues He subido la bendición del árbol umbrío La T También he subido la bendición de la ceniza del espíritu Pero bueno, eso estaba a más 8 o a más 7 Tampoco se nota tanto Han subido los damajes Creo que me han subido 100 o 200 más de damajes Simplemente por haber subido 3 puntos más 3 o 4 puntos más Porque estábamos en 16 Y las defensas No es que hayan subido mucho Pero bueno, ahí están No... Pero hago un poco más de daño Lo cual me da un poco más de esperanza Vale El tema de lo... El tema ¿Por qué no lo tengo a 20? Porque las he cogido todas Más o menos Yo creo que las he cogido todas ¿Por qué no está a más 20? Porque cuando... Ha pasado una cosa muy curiosa ¿Vale? Y es que Lo que ha pasado es lo siguiente ¿Vale? Os lo voy a enseñar ¿Os acordáis que Que de más 16 Me dieron 3 umbrapiedras O sea, 3... Sí, 3 umbrapiedras O sea, umbrapiedras no 3 fragmentos de umbrapiedras De espíritu umbrío Me los tomé Y de 16 Me quedé en 16 Pero me quitaron las 3 umbrapiedras Digo las 3... Las 3 estas Vale, pues... Me... Bueno, estaba siguiendo una guía Para encontrar todos los trozos de umbrapiedra Y me encontré Una cosa que me llamó mucho la atención Y es que aquí Hay un enemigo Que recuerdo que lo matamos Un par de veces Y en una de esas veces Bueno, un par de veces no Lo matamos una vez Y me dio una... Una... Me dio un fragmento de umbrapiedra ¿Qué pasa? O sea, un fragmento de umbrapiedra No, me dio Del árbol umbrío Una bendición ¿Qué pasa? Que lo he vuelto a matar Y me ha vuelto a dar otra Se ve... Se ve que el juego detecta Si las has consumido O no las has consumido Y parece... Creo, ¿eh? No lo puedo confirmar Ha sido muy raro Y es como que Lo detectas Y es como que me la ha vuelto a dar Yo... No sé A lo mejor es que no lo maté Y he tenido un déjà vu Y lo he matado en otra partida Que puede ser también Y entonces a lo mejor Pues esta no la había cogido En cuyo caso Estoy así Estoy así Tengo... Tengo... Bueno, primero cogí este Y luego cogí esta Porque están juntas Está este y luego esta Eh... Me faltan dos Para subir a 20 Pero claro Si no me dan más Me quedo en 19 Como máximo Vale Y nada Pues vamos a meternos aquí dentro De momento pues lo he dicho El combate es... Es durísimo Ya lo estáis viendo Me está costando un montón Pero es que tiene... Tiene mucha vida este... Este tío Tiene pero mucha, mucha vida Mierda La primera en la frente ¿Veis? El damage es más o menos el mismo No... No ha variado mucho O sea, el damage es el mismo Ya habéis visto Lo veis Estamos igual O sea De dos golpes Me ha... Me matará de una Vale O sea, hay golpes Que es como que siempre Hacen el mismo daño O esa sensación me dan Y otros parece que sí Que me hacen menos Vale Eso ha sido fallo mío A la que estás un poquito Sin jugar Cambia la película Bastante Es un enemigo que Que hay que tenerlo... Vale Me mató Ante eso no voy a hacer nada O sea, si... Si te atrae Puedes escaparte Pero puedes escaparte Según como te atraiga No siempre puedes escaparte Si te atrae Y te quedas muy pegado a él Ya da igual No te puedes escapar Te quedas... Te queda... No sé No te puedes mover Yo no me podía mover realmente O sea, estaba haciendo así Pero el personaje se ha quedado quieto O sea que... Este boss Este boss Me está dando la sensación De que no le está gustando a la gente Este boss Me está dando la sensación Que no le está molando mucho a la gente Que es un boss Que podían haberse sacado a la chorra Con el boss Haber hecho un combate espectacular Con este combate Pero al final parece un poco truño ¿No? Bueno, este me lo voy a comer Porque estoy... Calibrando el sonido Va, ya está Calibrar el sonido ¿Vale? Entonces simplemente decir eso Yo... A mí el combate me gusta Pero sí que es cierto que... Que tiene... Tiene una serie de... O sea, el combate está bien Como he dicho en otras ocasiones El combate está muy bien Pero le sobran los ataques inesquivables Eso es lo que le sobra Le sobran unos ataques... Le sobran los ataques injustos Ya está Bueno... No, no, a ver Si le quitamos los ataques injustos El personaje no podría pegar Claro, si le quitas los ataques injustos No te puede pegar O sea, no... No, pero si le quitas los ataques inesquivables Que no se pueden esquivar Que ya están comprobados Que no se pueden esquivar A menos que te pongas Quizás un... Un paso del sabueso Igual con eso sí que lo puedes esquivar ¿Qué? Esos dos no los puedes esquivar O sea, si hubiera esquivado uno El otro no lo hubiera podido esquivar Vale, yo creo que aquí... No quiero apurar Yo prefiero... A ver, la única... La mejor opción para esquivar esos ataques Es hacerle parry Me he dado cuenta que... Me he dado cuenta que... Me he dado cuenta que si le haces parry No, no entra... O sea, no te llega... Claro, como no te ataca Porque le haces parry Y hasta allá tienes el combate hecho Realmente Quitando los ataques Que sí que realmente hay que... Hay que dodgear, claro Porque no todo se le puede hacer parry Que lástima No la salta la hemorragia Como él tendría que haber saltado Vale, eso ha sido un problema Bueno, está mal, ¿eh? Se lo hemos esquivado Vale Es una lástima, ¿eh? Porque... Es una lástima porque... Podían haber hecho un combate muy bueno Y han hecho un combate cacánido Es una lástima Es una lástima Es una lástima Simplemente por... Por querer colgarse... Por querer colgarse la medallita de... Aquí estoy yo Haciendo juegos difíciles Con inteligencia... O sea, con inteligencia artificial, ¿no? Combates... Esto es un combate artificial, realmente Bueno, es mi opinión, ¿eh? Cada uno tiene la suya, ¿eh? Mierda Vale, eso ha sido fallo mío Yo soy fallo mío, lo digo, ¿eh? O sea, con los movimientos que tiene este Que están chulos Podrían haberse currado Un combate más justo Y no con movimientos Inesquivables para hacerlo más difícil Y encima con los daños tan altos Podrían sacar un combatazo Pero mira, por desgracia es lo que tenemos Yo por eso... Por eso me estoy replanteando Si seguir jugando... O sea, si... Si... Si seguir apostando por... Por front, la verdad Pero bueno Va a sacar a... Como... Fijaros Al subirle los damajes Al arma Es como que ahora Es más difícil llevarlo Es más difícil ahora Hacerle... Llevarlo a la mitad de la vida Vale, ¿sabéis? O sea, da igual O sea, me he puesto talismanes Me he puesto un montón de cosas Para mejorar... Para mejorar los daños Para que el enemigo no me haga tanto daño Y no funciona No funciona O sea, es que no funciona O sea, no sirve para nada Lo que he hecho O sea, no sirve O sea, tengo talismanes muy buenos Para defender contra los daños sagrados Y no sirve No, no sirve Bueno, estamos en el G7 A lo mejor estos talismanes Me los pongo en... En new game Y a lo mejor sí se notan Mierda, me he quedado quieto Con un pasmarote Vale, hambre Vale, me podría haber matado Este ya es el penúltimo entrenamiento Este ya es el último entrenamiento Si no lo mato Si no lo mato en este vídeo Ya en el siguiente es cuando ya... Ya veréis la manera en la que lo mato Es que a la mínima que fallas un poco Ya está Tienes el combate perdido Nada, ya está Ya está O sea... En fin Bueno, pues nada O sea, todo lo que he hecho De buscar los fragmentos No sirvió para nada Todo el tiempo que he invertido Que han sido dos horas Para coger los fragmentos Subirme los a más de 19 No ha servido para nada O sea, en NG No sirven para nada los fragmentos Bueno, sí que sirven Para que Para que en vez de hacerte insta-kill Te maten de dos golpes Es la única diferencia que hay Si no tuviera los fragmentos Ya El de la moto Ha salido escampado El de la moto ha salido indignado De cómo está esto montado El de la moto ha dicho Esto qué mierda es Y ha dicho Pues me voy Qué mierda ha hecho Miyazaki con este boss Y se ha ido indignado Y se ha ido indignado de la moto Ya lo ves Tengo nervioso ahí Pero bueno, no pasa nada Vale, no está entrando Ah, vale Ya entiendo Creo que No le entra la hemorragia No le entra la hemorragia Me ha pillado atacando Lo mejor es pegarle un golpe Y no dos Yo le suelo dar dos golpes Lo mejor es darle uno Yo creo que si le damos uno Vamos a ir bien No me ha dejado curarme Este try no era malo El try que veáis Que le quitamos la mitad de la vida Ese try es el bueno Ese try es el bueno Qué lástima que me haya matado Pero claro, es que me mata Me mata muy rápido O sea, es absurdo La velocidad a la que me mata Porque es que no sé No sé qué hacer No sé qué hacer ¿Qué hago? ¿Me quito talismanes? Este talismán es una basura No funciona O sea, no está funcionando Pues nada No pasa nada Cogemos y Nos ponemos este Este Pues es otra mierda Voy a ponerme este A ver Voy a ponerme este total Tengo que ir con la vida al máximo No me queda más remedio Si no voy con la vida al máximo Al final Al final estoy perdido Vamos a ponernos este Y voy a intentar a ver Si me acuerdo En echarme también alguna cosa más Aquí me he atrapado aquí Aquí le puedo meter dos Y le podría haber metido uno Pero bueno Prefiero arriesgarme En esos puntos Más que nada Por la estamina A mí me gusta ser agresivo Pero Pero este combate No te deja ser agresivo Te castiga mucho Te castiga mucho El del eso No está mal Me ha faltado saltar Es que claro Lo de abajo Lo dicho Es que te Te perjudica Ya os digo Una opción Es quitarme la rapaz De la neblina Y ponerme el paso del sabueso Esa sería una opción Que yo creo que Podría funcionar bastante bien El problema El problema de eso Es que me tengo que reaprender todo Me tendría que reaprender casi todo Bueno, todo no Pero Pero En segunda fase Tendría que estar utilizando El paso del sabueso Todo el rato Pero estoy igual O sea, yo ya he visto Que no mejoro O sea, estoy en este Estoy en este punto Que no mejoro Y los golpes que me como Es porque son inesquivables No No tiene Mayor mérito O sea El enemigo Me hace un daño Me hace un ataque Que yo no se lo puedo esquivar Y ya está Aquí él intuía Que me iba a curar dos veces Y ha decidido saltar Lo cual a mí me viene bien Pues esto está hecho Que le tienes que hacer Una no hit En segunda fase Porque luego La primera La segunda O sea Tienes que hacer una no hit En primera fase Para poder decir Vale, tengo el combate ya controlado Vale No voy a tardar mucho En mutearme Buah Esta está bien Es que me pongo muy nervioso Cuando no me queda vida Pero es normal que me ponga nervioso Me guansotea En el directo No me guansoteaba así Claro Porque estamos en NG Estamos en New Game Entonces no te hace tanto Puedes aguantar Puedes curarte más Pero aquí caes de dos Caes de dos o tres O sea, son dos o tres golpes No No hay más Espérate ¿Dónde están aquí las lágrimas? Ah, cabeza más adelante Este ya se la ha pasado ¿Entonces? ¿Se la ha pasado más adelante? ¿Ya se la ha pasado? Claro, aquí había un mensajito Que decía Hora de ¡Oye, hora de lágrimas! Es este, es este Toma Todas mis Todas mis ¿Os habéis dado cuenta Que solo soy yo el único Que está votando ese mensaje? Y yo no lo he escrito Ese mensaje Tenía dos valoraciones Cuando Cuando llegué aquí Ahí me he puesto Me he puesto nervioso Pero bueno Me da igual Porque esto En primera fase Me da igual Comerme Comerme ese ataque Ah, me da eso Qué raro, ¿no? Eso estoy doyendo bien Vale Vale Vale, hambre Me dio tiene que comer Que tiene ataques inesquivables Y ya está Si es que no hay más No hay más Tiene ataques inesquivables Y ya está O sea, si no Si no te curas Te hace un inesquivable Y te lo comes y mueres O sea Ya es NRG O sea, yo ahora mismo Estoy farmeando NRG O sea, es que no tengo otra manera O sea, estoy farmeando NRG A que me haga los ataques Que a mí Mejor me salen Para poder Castigarle Y ya está O sea, no tiene más Si me tengo que tirar aquí Dos meses Me tendré que tirar dos meses Frammeando NRG Y no volver a jugar más Este juego en mi vida Ya está Bueno, sí que volveré a jugar Pero no volveré a hacer NRG7 O sea, ¿para qué? Bueno, a ver También volveré a hacer NRG7 ¿Por qué no? Si este enemigo realmente Lo más difícil es esto Lo más difícil es esto Pero bueno Pero bueno Te va a dar igual Aquí llegas con un personaje De 1700 Y te da exactamente lo mismo Te mata igual, ¿eh? Te mata de los mismos golpes ¿Por qué? Porque está mal hecho ¿Por qué? de dos golpes mira como me ha dejado me parece muy injusto pero bueno supongo que es por eso porque estamos en esta dificultad mira mira como me ha dado eso es inesquivable es inesquivable si no me lo estoy inventando yo lo estoy viendo vosotros que lo estoy dolleando bueno y iros a preguntarle también a Tino Machino pasa que como ellos creo que hacen parry al final pues bueno a parry pero bueno hacen parry porque si no nos hacen a no hit o a lo mejor se se la hacen pero yo no he visto todavía nadie Happy Hop se lo hizo a parry vale es que me cago en los putos ataques de mierda del suelo tío es que me detienen me detienen no puedo no puedo hacer nada es que me detienen y no será por aplomo hijos míos no será por aplomo que aplomo tengo un rato mirar cuánto aplomo tengo tengo 89 de aplomo hace falta más aplomo hace falta más no puede ser que haga falta más aplomo para un ataque de mierda que sale del suelo pero si es un foco de luz aquí no había mucho que hacer debí de haber invertido el tiempo en hacerle los parrys y matarlo a parrys pero bueno con escudo con escudo y lanza lo podría también intentar matar pero no sé si en NG7 va a funcionar porque este tío hace unos damajes muy altos yo no sé si en NG7 va a funcionar pero esa sería una opción también y la otra pues bueno invocar y ya está o sea yo a este tío lo voy a matar me da igual cómo pero voy a acabar matándolo o sea voy a acabar matándolo con escudo voy a ponerme lejos para poder castigarla así nada tío no se puede tío no se puede tío o sea no se puede no se puede o sea te mata ya está no se puede tío es que no veo no lo veo no lo veo o sea te mata ya está o sea lo dolleas da igual te mata o sea tienes que dollear dos cosas tú solo puedes hacer una tú solo puedes dollear una vez pero te tienes que comer dos cosas no puedes dollear las dos a la vez o dolleas una o dolleas la otra no puedes no puedes dos días hacia atrás te lo comes dos días hacia adelante te lo comes o sea es que te lo comes todo tío te lo comes todo estoy jugando peor ahora eso también es verdad estoy jugando mucho peor que el entrenamiento anterior y ahora como no tengo esta mira me tengo que salir del combate GG front GG como le he esquivado eso tan inesquivable no se da si se lo he podido dollear vamos a zurrarle esta vez me he salido muy bien pero nada es lo de siempre me voy a quitar el talismán me voy a poner claro pero defensa da igual porque defensa va a ser para el primer ataque defensa es que va a ser para el primer ataque vamos a probar este a ver si me da mejores resultados o sea lo que necesito es que me mate de cuatro golpes no de dos o de tres de cuatro golpes si consigo que me mate de cuatro o cinco golpes tengo el combate hecho pero cuando te queda poca vida que tiene su rango ¿no? ah y ni siquiera tengo la como me falta un poquito de vida eso por ejemplo me solía dejar super mal y no me ha dejado tan mal claro que siempre a zurrarle a este tío no me ha dejado tan mal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me canso de darle al botón. Poneos en posición. Darle todo el rato a este botón. Tengo la muñeca hecha mierda y yo solo llevo media hora. A ver si en vez de pegarle me podría tomar esto. Tengo la muñeca hecha mierda. Oye, pues parece que sí que se le puede esquivar si aporreamos el botón de salto. Sí, hombre. Ah, toma. Tengo la muñeca. Tengo la muñeca. No. Tengo la muñeca. Gracias por ver el video. 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 Vale, no está mal, no está mal. No está mal. No está mal, no está mal. Le vamos pidiendo el truco. Lo que pasa que, claro, voy a estar hora y media. No está mal, no está mal. Y le digo, vale, no está mal. No está mal, no está mal. No está mal. No está mal. No está mal, no está mal, no está mal, no está mal. No está mal. Oye, ni tan mal Vale, eso ha sido Eso ha sido trampa Eso ha sido trampa Bueno, eso A lo mejor en vez de darse hacia adelante Pues Pero es trampa Porque ya el hipboss aparece ahí Entonces, claro Pero él no estaba dando el golpe Había puesto las armas para luego girar hacia arriba Hombre, gafa Si ruedas directamente hacia una katana Pues, hombre, al final te la comes, ¿no? No te la comes, no te la comes Según la lógica de Frost, no te la comes ¿Habéis visto en la vida real Un tío que haga eso? No, ¿verdad? Pues entonces lo que estoy haciendo yo está bien Vale ¿Por qué? Porque lo digo yo Y ya está ¿Por qué? Porque lo digo yo Suscríbete, suscríbete ya Rápido, rápido Que me matan Vale No, 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 no Que te suscribas Perdón, perdón Vamos a dejar Hay que mantener la sangre fría Ah, se me ha olvidado Que tiene que rodar hacia él Se me ha olvidado Se me ha olvidado Estaba ya pensando Pensando en que En mi frase Que es Que en mi frase Para cuando lo derrote Ya se me ha olvidado Que es lo que tiene que hacer Pensaba que lo iba a derrotar en esta Este es el último Ya no subo más entrenamientos Yo creo que ya Claro, es que ya son muy repetidos Estoy haciendo lo mismo todo el rato Así que ya prefiero Ya prefiero Fuera de cámara Si cuando le gane, le gano Ya está O sea, no tiene más Voy a intentar Y me piro No es mala Mierda Eso Eso si me lo hacen Eso si me lo hacen Segunda fase Me destroza Es el único ataque Aunque bueno En segunda fase Ya me lo he hecho un par de veces Y no he salido tan mal parado Eso Tengo que No tengo que hacerlo Porque si no Me va a ganar Ah, pues no es mala Haremos uno Y ya está Vale Ese es el que tengo que Ahora mismo El único ataque que mata Yo creo que es ese Ese y el otro Cuando se pone a saltar Y no para de saltar Ese En segunda fase Me cuesta dollearlo Que no es fácil De dollear ese ataque Sobre todo Cuando te mata De medio combo No me ha hecho el combo entero Y ya me había matado Pero venga No está mal No está mal Ya empiezo a ver la luz Ya le empiezo a plantar cara En segunda fase Obviamente Si le gano Va a ser Vale Eso antes me dejaba Medio muerto Voy a quitar uno De los talismanes Y me voy a poner El de Ha dado tiempo Claro Hago dos ataques Y se activa 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 ¡Oh que buena! ¡Oh que bueno! 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 ¡Oh! 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 El NG7! ¡Lo que me ha costado este tío! Estoy grabando... No, si, madre mía. No estoy grabando... Tengo la ventana abierta. No estoy grabando gente y salgo corriendo. Le meto un golpe a la silla. La tiro contra la pared. Salgo corriendo y me tiro por la ventana. Y luego subo porque vivo en un primer piso. Bueno, en un primero, vivo en el alraz del suelo. Por eso siempre que digo que me tiro por la ventana no me pasaría nada. Podría tirarme por la ventana, hacer una voltereta y luego entrar por la puerta. O entrar por la ventana, también podría entrar por la ventana. Uff, madre mía Madre mía ¿Y tú qué? Habíamos quedado en que me ibas a ayudar ¡Gafas! Recuérdame lleno de iramicida Bueno, bueno, bueno Bueno, no juego más No juego más, me rindo No, no me rindo, no me rindo Pero no juego más, ya el Denrin El DLC, no quiero saber nada del DLC Bueno gente, mañana tenemos Capítulo de DLC Vamos juntos Vale, durísimo el combate Durísimo, no, no, o sea Lo digo Digo que es durísimo Vosotros sabéis que es un combate durísimo Yo sé que es un combate durísimo Front sabe que es un combate durísimo Y Miyazaki sabe que es un combate durísimo Porque Miyazaki no se lo ha pasado Miyazaki no se lo ha pasado ni con invocaciones Porque es un paquete Y como es un paquete Nos tiene que joder la vida a los demás Bueno, contento Contento porque lo he conseguido A pesar de que De que, a ver Estaba a punto de rendirme Bueno, ya sabéis que es un poco dramas Y cuando digo que voy a rendirme Es porque soy como Soy como Soy como bellita, ¿no? Que cuando Cuando más me pegan Más fuerte me hago, ¿no? Entonces Ha sido así todo Bueno, aquí que pasa Tengo que tocar el recuerdo Esto vamos a tocar un recuerdo Gente Ahora que leo bien el mensaje Pone tocar recuerdo No esperaba enemigo débil ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? No esperaba enemigo débil Ya está Ya está Bro Tú que eres Un Un bro Soul-like De los antiguos De la vieja escuela, ¿no? Tú te lo habrás pasado A puñetazos Y sin armadura Y seguro que Que te lo has pasado A la primera, tío Pero no todos somos como tú, chico Tienes que dejar Que la gente Tenga también Su estilo de juego Y pueda jugar además Amigo Esto no es Dark Souls Esto es en el Den Ring En el título de vídeo pone Den Ring No pone Dark Souls Así que Estamos jugando el Den Ring No estamos jugando Dark Souls Joder Parece mentira Pero tal que decir yo No me lo creo Bien hecho Bueno, me lo he hecho Me lo he hecho Y me da igual O sea, tiene muchísimo mérito Lo que acabo de hacer Pero muchísimo Ibas con hemorragias, gafas No, no te escucho No escucho Que iba con hemorragias Gracias, gracias Muchas gracias Por los likes Y por las suscripciones Sí Sí Yo creo que Se llega el momento De hacer un especial Vale Fuera bromas Esto No sé si tiene mucho que ver o no Pero yo diría que no Yo diría que no Y voy a subir un nivel Dije que no iba a subir de nivel Pero voy a subir un nivel Porque me dan los puntos Y porque me da la gana Porque me lo he ganado Me lo he ganado O sea, me he ganado el nivel Ya está O sea, es que me lo he ganado Ha sido Ha sido De los combates más duros Que he hecho en mi vida Mira, este combate En new game No me pareció tan duro No me pareció tan duro La gente Es que es muy duro Es que no sé qué El enemigo más difícil De front A mí no me lo pareció Sinceramente Vale, que iba con una Iba con más o menos Una Con la misma build Pero no me lo pareció Vale, o sea Sinceramente Sinceramente Me pareció Me pareció duro Al principio Pero luego Cuando Bueno, creo que rehice la build Empezamos a jugar un poco Porque me di cuenta Que aquí Me di cuenta Gente Me di cuenta De que aquí Lo más roto En el DLC O sea Más roto Que la A ver Hay cosas más rotas Que la build De hemorragia Sí Hay más cosas más rotas Pero cuando decimos Rotas No quiere decir A ver Yo voy a decir una cosa Voy a dar mi opinión Vale Sobre la build De hemorragia Que ya le he dado muchas veces La build De hemorragia Vale Como la estáis viendo Está muy bien Yo creo que es muy buena Porque hace el sangrado Y cuanta más vida Tenga el enemigo Mejor Es una build Que funciona siempre Es una build Que funciona en todos los NGs En cualquier NG Es una build Que funciona Ya sea de hemorragia Ya sea de congelación Eso siempre funciona Eso no te lo quita nadie Pero no eres No es ni el modo fácil Ni el modo difícil Es al final Mirad lo que me ha llevado a mí Es que me ha llevado Más de 8 horas Poder hacerme a este enemigo Me ha llevado Es Pues quitando Altorias del abismo Yo creo que me ha llevado Pues Este es un Este Aunque sea NG7 Lo contaré Como que es un Combate de los que más Me ha costado De todos Lo que pasa que Claro Contra Artorias Pues era la primera vez Que jugaba A los Souls Con teclado Y ratón Pues obviamente Te tienes que acostumbrar No te acostumbras De un día para otro Tienes que jugar mucho Para acostumbrarte Y es un combate También el de Artorias Os quiero decir una cosa Yo jugaba mucho Con el escudo Jugaba mucho con el escudo Porque obviamente No sabía jugar A los juegos de front Estaba aprendiendo Entonces tiraba del escudo El escudo El escudo es como Los pedales de una bicicleta Lo usas hasta que Te deja de hacer falta Entonces yo siempre Utilizaba el escudo Y durante Y durante Muchas runs Durante unos meses Yo tiraba de De escudo Y Dar sus dos También tiraba de escudo Porque me parecía Lo más Claro es que Está roto El escudo está roto Para que me voy a Para que voy a perder El tiempo dolleando Y que el enemigo me reviente Si pues le puedo Si le planto un escudo Y el enemigo no me hace nada El enemigo termina los movimientos Y entonces pego yo O sea Que mejor estrategia que esa Te plantas un escudo El enemigo Estrella todos sus golpes En el escudo Termina Y le pegas O sea Esa era la mecánica De los souls Eso no lo he visto Que lo hayan criticado Los 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 legendarios Jugadores De los souls Critican mecánicas O sea Yo no comparto Y mira que yo también Vengo de Yo no sé si soy De la vieja escuela o no Pero llevo ya Llevo ya un tiempo Y llevo ya unos años Jugando a los souls Y Y cuando me he puesto A jugar el den ring Porque O sea La única mecánica Que he mantenido en los souls Es la de no invocar Pero es que en los souls Antes invocaba también Invocaba cuando me quedaba Atacado con un enemigo Pues invocaba Y buscaba la ayuda De otros jugadores O sea Es que Es que Eso siempre ha estado Hoy en los souls Porque no vas a poder invocar Para que te ayuden A hacer el combate O sea Es Yo creo que es lo bello De De estos juegos Se te atranca un enemigo Y lo juegas con alguien Para Para tirar adelante Y ya está Además Cuando invocamos a jugadores Cuando estamos invocando a jugadores La dificultad sube No sé si Espero que la gente No se olvide de esas cosas La dificultad sube El enemigo hace más daño Tiene más vida Tiene más defensas O sea En definitiva Sube un NG O dos NGs Creo que sube un NG Y en el den ring Pasa lo mismo Te viene ese NG7 A por cualquier boss Y el boss Es como si estuvieran NG8 o 9 Porque es que es una Es una pasada Yo diría que 8 Lo que pasa es que Con las cantidades de vida Que tienen Cualquier mínimo Porcentaje Que le des al boss Sube muchísimo Vosotros imaginaros Que para poder Quitarle 10.000 de vida A un boss Le tienes que dar 10 golpes Que está más o menos Medido para que tú Le tengas que dar 10 golpes O 11 o 12 golpes Para quitarle 10.000 de vida Si un enemigo Que tiene 100.000 Le sumas Un 1% Ya le estás dando Creo que le estás dando 1.000 de vida más O sea es un golpe más Pero claro A lo mejor A lo mejor Entre Entre las defensas Que también le suben Un 1% Un 2% O un 5% O un 10% Si es un 10% Son 10.000 de vida más Son 10 golpes más Que le tienes que dar al boss Pero es que es más de 10 golpes Yo a Radan Recuerdo que en el directo Cuando Me lo maté en media hora Creo que cayó en media hora Menos de una hora cayó Cuando me enfrenté a Radan Pero también es verdad Contando que previamente Ya me había peleado con él O sea Ya me sabía los movimientos De Radan Lo que pasa que Bueno Después de Explorar Volvía por Radan Y Lo pude derrotar Bueno Muy contento No lo veía claro No lo veía claro Había momentos en que En que Ya lo habéis visto Creo que en el En el entrenamiento anterior O en el anterior De la anterior Estuve a punto de tirar la toalla Me puse en modo drama Pero Por un lado Si que sentía que decía Esto no es lo mío El enemigo Es que Está demasiado justo Mira Es que me ha sobrado un vial Me ha sobrado un vial Pero bueno Al final Es O sea Y se me ha complicado Se me ha complicado Porque se me ha borrado En segunda fase Se me borraban los movimientos No sabía que hacerle En segunda fase Me sentía Inválido Me sentía Desprotegido No sabía que hacerle En segunda fase Lo que pasa que ahora Bueno Le he empezado a reconocer Los golpes Y en cuanto le he reconocido Los golpes Pues ya me he empezado A crecer Porque el juego O sea El juego también juega con eso Te desanima Y con la moral por los suelos Jugamos mucho peor No es lo mismo Pegarte con el enemigo Y ver Un atisbo De esperanza Y luz Al final del túnel Que no enfrentarte al enemigo Esforzarte muchísimo Pero esforzarte Y dar El 120% Estar en tu prime Y dar más de Y dar más de tu prime Y ver que estás tan lejos Que no te lo puedes Pasar Y que es un machaque Tras otro En el que tú dices Joder Si es que lo estoy haciendo Lo mejor posible No me estoy equivocando Y llego a segunda fase Y pum Y muero Y muero De insta kill O de lo que sea Es muy duro Porque no lo ves claro Entonces el siguiente intento Ya te empieza a temblar la voz Dices Joder Es que al final No vale para nada La primera fase Que le estoy haciendo Entonces Ante eso Lo mejor es disfrutar del combate Lo mejor es disfrutar del combate Yo a veces Engaño a mi cerebro Y le digo Vale O sea Si en mi cerebro Constantemente me dice Reindete No lo vas a conseguir Abandona Déjalo ya De hecho Hace un par de De entrenamientos Dije en voz alta Lo que pensaba mi cerebro Que yo no quería pensar eso Yo no lo quiero pensar Pero es que Como tú estás Peleando Estás perdiendo Y estás viendo Que estás perdiendo Y que te estás esforzando Un montón Para llegar a segunda fase Y cuando llegas Te deletea Que el mensaje Que te manda el cerebro Es Ya está Déjalo ¿Para qué vas a seguir más? Y el mensaje sigue Y sigue Y sigue El cerebro sigue Porque el cerebro al final El cerebro al final Es Jolines Lo dijo un pibe Bueno un hombre ya mayor Lo dijo En unas charlas Que hacía Que ya no las hace Pero antes las hacía Y hablaba Y hablaba de que el cerebro Es como muy No sé si Como muy vago ¿No? El cerebro al final No le gusta esforzarse Porque Porque el cerebro Solo se esfuerza Cuando Cuando estás en una situación De peligro Y cuando Realmente se trata De una supervivencia real No ficticia Como es esta O sea tú realmente Juegas muy tranquilo Cuando estás jugando Con anexile O estás jugando Un juego de estos Cuando no hay amenazas Reales O sea Voy a hacer un try En la vida real No le vas a hacer un try A este tío Ni de coña Porque sabes que te va a matar Y ya ni más tries Buscas la supervivencia Es cuando Se te activan Todos los sentidos Y empiezas a A O sea O sea Se te activan los sentidos Y reaccionas mejor Creo yo El caso es que también Lo he dicho Como esto no son situaciones De peligro ¿Para qué me voy a esforzar? Y al final Es como que nos sabotea A nosotros mismos Y tenemos que empeñarnos Tener mano dura Y continuar Y no rendirse A mí es que me daba lástima Me daba pena Rendirme con tanto progreso Que llevaba Que llevaba Que llevo 8 horas Llevo 8 horas O más de 8 horas O 10 horas O 12 No sé las que llevo Cuando termine de subir los vídeos Os lo digo Las horas que llevo Llevo ahora mismo Mirad No sé si aquí No sé si aquí Llevo La hora De aquí Que tampoco pasa nada El tiempo que lleve Pero joder Es un tiempo invertido Un tiempo que Que al final Si hubiera cambiado la estrategia Es un tiempo que se pierde Pero claro Si no puedes con él Al final tienes que cambiar la estrategia Tampoco te puedes empeñar En hacer siempre lo mismo O sea Al final Hay que cambiar la estrategia Entonces bueno Pues son Son 2 horas 2 horas y 2 horas Pues 6 horas Que tengo que subir Más lo que tengo subido No lo sé Muchas horas Muchísimas horas Que me quedan por O sea Muchísimas horas No lo sé No lo sé Lo sabré cuando termine De subir todos los vídeos Porque todavía no los he subido todos Este es el cuarto Tengo que subir Tengo que subir 3 vídeos Y este 4 Todavía Todavía Para terminar ya toda esta Toda esta También juego contra reloj Me voy de vacaciones Bueno Si estáis viendo este vídeo Ya he venido de vacaciones Pero me voy de vacaciones Voy a estar con la familia Voy a desconectar del juego De todo No voy a jugar a nada Voy a estar Voy a estar en el campo O sea Es que Voy a estar desconectado De las tecnologías Bueno No voy a estar desconectado De las tecnologías Porque Bueno O a lo mejor sí O a lo mejor sí No podré responder comentarios Ni nada En dos semanas O tres semanas Que es lo que voy a estar fuera Y Y digo Es que si no lo mato Se me va a quedar Y luego Todo lo que he hecho Lo he perdido Lo he perdido Yo pensaba Esperarme A venir de las vacaciones Pero pensé Jolines Que tengo tiempo Me lo puedo pasar Tenía Tenía 5 días Creo Tenía 5 días Más o menos Me pilló fin de semana Me pilló Viernes Sábado Domingo Jugando Hoy es lunes 12 de agosto Lunes O sea Que me lo he pasado Me ha costado 3 o 4 días Sí 3 o 4 días Porque en fin de semana Eché Pues yo creo que 5 horas Y 5 horas 10 horas Echa más de 10 horas Para matar a este tío NNG7 Ojo NNG7 Que es mucho más fuerte ¿Quién nos queda? Nos queda Este de aquí Y nos queda también Este dragón de aquí Pero no tengo mucho la moral Para hacer estos dragones Seguramente haga Me intente hacer este Y si no Yo ya lo doy por pasado Lo doy por pasado Gente Lo doy por pasado No le quiero intentar Un trío a nadie Porque Esto es una victoria Y si ahora cojo Y me meto con el dragón Y pierdo Pues Me voy a picar Y no me quiero picar Para mí Ya hemos terminado Puede que fuera de cámaras Lo entrene un poquito Y si me veo fuerte Entonces Subo el trozo del vídeo En el que lo mato Y ya está Es lo que creo que voy a hacer Porque no quiero repetir Los entrenamientos estos Además Lo más seguro Es que eso sea Para después de Cuando venga de vacaciones Lo que sí que voy a hacer Es subir el nivel Con vosotros Compartir juntos La gloria Y Y ya está Y ya está Pues No sé dónde meterme Los puntos Fuerza Destreza Nada Esto ya ni a escala Yo se lo daría En Pues En aguante También estaría bien Pero el aguante Yo creo que se queda como está Inteligencia Se podría también Subir un poco Pero creo que Creo que al final Subimos la fuerza Porque la fuerza Todavía me Me aumenta Los daños Y Bueno 19 bendiciones Todas las que he podido Y una Si me Me mataba De dos golpes Dos golpes Me mataba De combos O sea Es que da igual Las bendiciones Que tengas Da igual A ver No da igual Porque sin bendiciones Obviamente Bueno ¿Os acordáis que dije Que había hecho una backup Para probarlo sin bendiciones? Olvidarlo Olvidarlo Es que voy a borrar la backup No quiero saber nada O sea No voy a venir aquí sin bendiciones O sea Es una locura en NG7 Venir aquí sin bendiciones Es una locura De momento a día de hoy Yo no soy un pro Así que No tengo que hacer ningún reto Ni nada O sea Yo vengo Juego He hecho mi partido Y me voy Y ya está Y es lo que he hecho hoy Después de Después de De eso Se me ha quedado un descanso Que no os podéis imaginar La relajación Y el descanso Que se me ha quedado Uff Madre mía Madre mía Todos los bosses Están muertos Menos Menos dos Tengo todos los bosses Muertos Menos dos Aquí no quedará ninguno ¿No? No quedará ninguno Que haya que Que zurrar Vale Perfecto Perfecto Pues Pues ya está Gente Pues ya está Este es el último capítulo Lo dicho esto Lo haré fuera de cámara Y ya traeré el resultado Y haré lo mismo Que he hecho aquí Pues empezar a practicar Los movimientos de baile Veré Voy a ir con hemorragia Lo más seguro No creo que vaya con la de fuerza Porque no creo que lo pueda Staggear como en el directo Entonces voy a ir con hemorragia Y bueno Mi estrategia de momento Va a ser la de siempre Cuando vea que se me va a acercar Le voy a rodar Porque le puedo pegar en la cabeza Y luego Siempre voy a intentar Buscarle la pata En la que está A cojo Para pegarle ahí Porque así Él cuando se quiera dar la vuelta Le costará darse la vuelta Y bueno Me da más ventaja Aún así Obviamente me va a reventar Voy a ir Con Con dos talismanes Voy a ir con este Y con este Que Me di cuenta que en el directo Los damajes Se reducen bastante Con estos dos Con estos dos talismanes Voy con este Para regeneración de estamina Y luego este Para el sangrado Si me veo bien Pues ya veremos Lo que hacemos Voy también con la Con la rapaz de la neblina Porque creo que le voy a poder Dollear algunos de los ataques Imposibles que tiene Bueno Imposibles Ya veremos Como está el asunto Y ya está Amigos Y amigas Pues A día de hoy Se podría decir que Lo dicho En NG En New Game Este no me pareció El combate más difícil Me pareció Bueno Me pareció De los más difíciles Eso sí Tampoco voy a quitar mérito Me pareció de los más difíciles Pero me pareció Que estaba balanceado Con el de Relana No sé A mí Relana Me lo puso más difícil En el DLC Fue Relana Y el León Los dos enemigos Que más difíciles Me los pusieron El resto Fueron del tirón No me quedé muy atascado Con ninguno de los enemigos Hasta que llegué a Baile Que ese sí Que me lo puso complicado Y Radan Me lo puso también complicado ¿Vale? Pero luego lo dicho Luego cuando cambié la build Fuera El Mesmer fue Para mí Fue muy fácil No tuve ningún problema Con el Mesmer Le aprendí muy rápido Los movimientos Porque es un enemigo Que se adapta A mi estilo de juego Por eso no me resultó Muy complicado Sí que es verdad Que tiene cosas Que te guansotean Pero Pero No me resultó Y el Comandante Gaius Tampoco me resultó Muy difícil Me resultó más difícil El Hipopótamo Hipopótamo Barra Eh Eh Rinoceronte Pero creo que es más Un hipopótamo Porque no es un Si fuera un rinoceronte Tendría Tendría Aunque no sé si tenía Es que creo que era Un hipopótamo Rinoceronte Creo que eran dos cosas Es el tío Bueno Ese me costó bastante Pero también es verdad Que cuando yo lo jugué El hipbox de ese enemigo Era muy injusto Y estaba mal hecho Lo arreglaron Fron lo ha arreglado Y ahora Ahora es todo lo contrario Ahora es muy difícil Que te pille O al menos Es la impresión que me dio Oño Power Bazinga Ah no Power se la ha pasado También Se la ha pasado Que ha subido un vídeo Y se la ha pasado Ha peleado contra Radan Y se la ha pasado Bueno ya se la había pasado Antes Se la ha pasado en su segunda vuelta Así que nada GG amigo Y nada Contaros pues ya está Ya está NG7 muy duro Ha sido de lo más duro Que O sea Quiero decir Radan lo que os estaba diciendo No me pareció tan duro Después de utilizar La build de hemorragia Pero en NG7 Ha sido el personaje Más duro de todos En NG7 Ha sido el personaje Más duro de todos Con diferencia Y lo habéis visto A las pruebas me remito Es con el que más tiempo Me he tirado Con el resto de personajes En seis horas No En tres horas Me maté A tres bosses O sea Me acuerdo que el otro día En tres horas Me maté a este Me maté A este Y al caballero putrefacto Que al final El caballero putrefacto Me pensé que me iba a dar problemas Y al final Fue bastante sencillito Sacarle la mecánica Y yo creo que a este También le vamos a sacar La mecánica Porque al final No tiene Tiene un par de movimientos Injustos El dragón Pero el que más El que más movimientos Injustos tienes Es Radan Porque tiene movimientos Inesquivables Inesquivables Es que como no te quede Como no te quede vida Para soportar el golpe Inesquivable Has perdido Y en segunda fase También te hace Los golpes inesquivables Junto Con toda la broza Del suelo Eso lo hace Eso lo hace Durísimo el combate A mí A día de hoy El combate De De Radan No me O sea Me gusta la primera fase Creo que es un buen combate Pero para mejorar El combate de Radan Le tendrían que quitar El golpe inesquivable Que en vez de hacer uno y otro Lo hiciera de otra manera Para que tú Tuvieras chance Para esquivarlo Que no necesitas Es una ceniza De guerra para esquivar Ese ataque Y en segunda fase Que se cortaran un poco Con los ataques de luz Porque te lo llena todo De broza O sea Que se cortasen un poco Con eso Redujesen la cantidad De Que se cortasen Que no Y sacasen tantos ataques Porque al final El daño Que lo dejen como está Vale Eso no lo vamos a negar Que lo dejen como está El daño está bien Porque el daño al final En NG7 es muy alto Pero en NG Al final Si te haces un buen personaje Lo puedes aguantar Yo he visto vídeos En los que Se aguantan bien los daños Y Luego tenemos también Las bendiciones Y queremos que nos hagan Menos daño Más daño O sea que yo los damajes Aún así en NG7 Me han parecido Un poco excesivos Pero Pero vale Venga Lo podemos dejar así Y ya está Es lo único Que le quitaría a Radan Para que fuese un combate Algo mejor Sin embargo Sin embargo Quizás no le vendría mal Un rediseño Porque Radan Podría haber sido El combate del siglo Podría haber sido El combate del siglo Miyazaki Te puede El ansia Te puede El querer hacer un enemigo Tan difícil Que has optado Por el camino Por el camino fácil Y es Dificultad artificial Amigo Piensa en dar sus tres Que tienes combates Muy buenos ahí Piensa en dar sus tres Que tienes combates Espectaculares ahí Y te has ido Por el camino fácil Al diseñar este Este boss Y bueno Y el resto de bosses También me parecen Un poco artificiales Hasta que consumes Las bendiciones Pero bueno El resto de bosses Tampoco puedo decir mucho No me han costado mucho De derrotar Y bueno Al fin y al cabo Me han gustado Los combates En general Me han gustado Los combates Hasta el del árbol Me han gustado Todos los combates Bueno ¿Qué combate no me ha gustado? Pues no lo sé Ahora mismo no lo sé Tendría que Tendría que ver Todos los combates Y decir Este es el que no me ha gustado Pero el de El de Radan Quizás el que menos No sé Es que el de Radan Es un combate Amor-odio Es un combate amor-odio Me gusta la mecánica Que tiene el boss No me gusta Cuando me hacen Los ataques inesquivables Porque eso es injusto Y Y ya está Y luego pues La segunda fase Que me parece Una fumada Pero bueno Nada Lo hemos conseguido Y ya está Enemigo débil Jejeje Gente Pues nada Lo dejamos aquí Ya me puedo ir tranquilo De vacaciones Aún así Me han sobrado Un par de días Afortunadamente Me han sobrado Un par de días Creo que los dedicaré Debería estudiar O algo Debería estudiar Un poco de inglés No me vendría mal Soy un paquete Bueno amigos Un verdadero placer Un fuertísimo abrazo Muchísimas gracias A todos A todas Por haberme acompañado En el DLC Por haber sufrido Los entrenamientos Lo he pasado muy mal Pero Esta Esta victoria Me ha dejado Muy buen sabor de boca Y Y bueno Pues con muchas ganas De 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 empezar Otros Otros proyectos Como por ejemplo Pues Le estoy dando Bastantes vueltas Estoy Estoy viendo un poco El tema De Blackboard Y De momento Hay un 75% De posibilidades De que sí Que me lo De que sí Que lo juguemos Y lo traigamos Al canal Para navidad Eso es lo que Eso es lo que Os quería decir 75% Pero ya os confirmaré En unos meses Os confirmaré Si lo hacemos O no lo hacemos Para pensar que Claro Es pillarme La play Pillarme El juego Pillarme Yo no sé Cómo se graba Con una play Tendré que aprender Todas esas cosas No sé Cómo está el tema De las play Yo no sé Cómo está ese tema Todavía Así que me tengo Que informar Y ver un poco Cómo va Cómo va el asunto Y ya está Entonces pillaré La 5 Que entiendo Que con la 5 Puedo jugar A Blackboard Y puedo jugar A Demon's Souls De hecho Creo que Demon's Souls Está remasterizado Para la 5 Y quién sabe Si en un futuro Pues si Si me animo Podríamos pillar También Sekiro Para la Para la PS5 Y los Souls Y jugar los Souls En consola Que no lo descarto Creo que en consola No estaban muy caros Se podían Habían bajado bastante El precio Creo 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 Habría que Habría que verlo Y jugar con mando Nunca he jugado con mando No sé cómo se juega con mando Y bueno Pues que Que menos Que empezar Cuando pongan el título Que juego con mando La gente se va a reír De mí Y va a decir Pero Gafa Pero si ¿Dónde está el reto? Pero es Es lo mismo que me pasa a mí Cuando alguien dice Juego con teclado A Elden Ring Amigo Amigo Me he pasado en NG7 A este tío con teclado Que se te resbalan Los dedos de las teclas Tienes que tener Bien claro Bueno Bueno Los que juguéis con teclado Me entenderéis Que no es tan fácil No es tan fácil Jugar con teclado Yo creo que es más fácil Jugar con mando Pero Obviamente Me remito a que La mayoría de la gente Juega con mando Y la gente lo dice Jugar con teclado Es Un horror A estos juegos Pero bueno Yo estoy muy acostumbrado A jugar con teclado Y vais a ver Que con mando Voy a jugar Mucho peor En mi caso Yo con mando Voy a ser un paquete No Me vais a ver Muy flojillo Y nada Pues pido paciencia Y nada Va a ser mi primer juego No que menos Que menos Que mi primer juego Que me estrene con Blackboard Para aprender a jugar con mando ¿No? Yo creo que Eso sería lo suyo ¿No? Y bueno Pues nada Eso es todo gente Ahora sí que sí me despido Fuertísimo abrazo Muchísimas gracias amigos y amigas Por el apoyo Espero que Que os vaya todo muy bien Y nada Nos vemos En otros vídeos